En este video, un maleficio cae sobre nosotros y nos convertimos en Lina Exe. Tenemos solo un día para volver a la normalidad, mientras me transformo lentamente en mi peor pesadilla. ¿Podremos sobrevivir o viviremos toda nuestra vida como Lina Exe? Like y suscríbete para que Lina gane la batalla. Ya terminó la película, vamos Dani. Estuvo buena la de King Kong vs Godzilla, eh. Pero Dani, si no vimos esa. ¿Y cuál vimos? La de siempre, la única que está en este cine. Y me quedé dormido, ¿verdad? Sí, te quedaste dormido con la mitad de la película. Eso tiene sentido. Bueno, ahora es hora de ir a casa, ¿no? No, pero para, podemos hacer otra cosa, todavía es pronto. ¿Qué quieres hacer? No sé, ¿quieres ir a ver la casa esa que hay encima de la colina? ¿La casa abandonada? Sí, sí. Ay, no sé, me da miedito. Nada, pero no pasa nada, además, este día. Bueno, está bien, solo porque es de día me animo a ir, eh. Tampoco te va a pasar nada de día, además, si... En las películas de miedo nunca pasa nada de día. No crees, lo dudo, eh. Es verdad, en las películas de miedo generalmente es a la noche cuando pasa todo. ¿Viste? Pero bueno, le echamos un vistacito y nos vamos, eh. Venga, que sí. Porque igualmente no me inspira mucha confianza esa casa. Que no te va a pasar nada, además. Es una casa muy segura. Lo que pasa es que es antigua. Y claro, al ser antigua te da miedo. No, a ver, me da miedo porque la leyenda que dice que está abandonada. No porque sea antiguo. No, es que la leyenda no dice que está abandonada. Está abandonada. Y la leyenda dice que acá... Bueno, mirá, hay un ataúd. Nunca había entrado, no puedo creerlo. Hay un ataúd en la puerta. Y sí, ahí hay un montón de cosas. Yo voy para arriba, voy a investigar. Acá hay un cementerio. Dani, se va para arriba. Dani, bueno, se va para arriba. A ver, ¿y si habrá algo acá en la nevera? Hay chocolate. No lo puedo creer. Y si agarra un pedacito, yo creo que Dani va a estar feliz si le doy un pedacito de chocolate. Uy, pero está medio feo este chocolate. ¡Eli! ¿Qué? Mira, encuentra un libro. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Mira, pone, si estás leyendo esto, probablemente esta casa misteriosa te haya dado curiosidad. A ver, a mí me ha dado curiosidad. A mí sí, sí. Pero, ¡ten cuidado! ¿Qué? ¿Cómo? Si tocas algo, exceptuando este libro, ¿has tocado algo? Ay, sí. ¡No! ¿Qué pasa? Y si sales de su lugar, el maleficio te perseguirá y vivirás toda una vida siendo tu peor pesadilla. ¿Cómo? Para, para, que hay más. La única forma de revertirlo es llevándote toda esta estructura al infierno en menos de 24 horas. Pero, ¿cómo? A ver, lo único que agarre es un chocolate. ¡No, Evelyn! Que pone en el libro que no podías agarrar nada. ¡Pero agarré antes! ¿Yo qué sabía? ¿Y ahora qué hacemos? No creo que pase nada. No, yo no creo que pase nada, ¿eh? O sea, yo te diría que nos vayamos de acá porque ya no me está gustando esta casa. Pero, ¿ves? Acabo de salir de la casa y no me pasó nada. Estoy bien. No sé, ¿eh? Sí, sí, estoy bien. Creo, Dani, creo que es momento de irnos a casa, ¿no? ¡Evelyn, Evelyn! ¿Qué? ¡Tu ropa! ¿Qué? ¿Mi ropa qué? ¡Oh, no! ¡Te estás convirtiendo en Lina.exe! ¡Oh, no! ¡Y estoy chiquitita! ¡Bueno, sí! ¡Es verdad lo de que iba a tener que vivir toda una vida! ¡Oh, no! ¡Esto otra vez no! O sea que voy a crecer, voy a tener 24 horas y voy a crecer y me voy a convertir en Lina.exe. ¿Y capaz en 24 horas también te mueres? ¡No, sí! Si no arreglamos esto, seguro. Mi pelo es tan rubio todavía. Supongo que se va a ir cambiando, pero tenemos que arreglar esto. ¡Tenemos que arreglar esto! ¡Estoy muy chiquitita! Vale, hay que quemar la casa. ¿Cómo? ¡No sé! ¿Tú tienes algo para quemar la casa? No, no tengo cerilla, no tengo encendedor, no tengo nada. ¿Eh? ¿Eh? ¿Si vamos a la gasolinera? En la gasolinera podemos robar gasolina y eso lo podemos usar como combustible para que se prenda todo fuego, sí. Dale, ¿tenés coche? Yo no puedo maricar esto, muy chiquitita. Voy, voy, voy. ¡Para! ¡No puedo conducir! ¡No me cae esto! ¡Ahora no lo llevo a los pedales! No, no puede ser, no puede ser. O sea que en 24 horas me... Pero y sí, Dani. ¿Qué? ¿Solo voy a lucir como Lina Exo o me voy a convertir en malvada? ¡Y no lo sé! ¡No me gusta esto! Dani, esto no me gusta para nada. Para, tengo que lavar el coche. ¡No! ¡Ahora no hay tiempo de ponerse a lavar el coche! Bueno, está bien. A ver, eh... ¿Tenés un cubo o algo para meter la gasolina? Para, para, sí, pero tengo... ¿Tenés tarjeta? Que sí, que sí, que ahora voy. Bueno, es que perdí la mía porque ahora soy chiquita. Tengo que pagar. Sí. ¡Listo! Ok, ahora poné la gasolina. ¿Qué? La gasolina. ¿Qué? No tengo lugar para poner la gasolina. Bueno, a ver, para. ¿Tenés un cubo? ¡Que voy, que voy! Que... ¡Listo! Venga, vamos, la tengo aquí. La tengo aquí. No hay que... Tenemos que ir a la casa a quemarla, ¿no? Dale, pero... A ver, Dani. ¿Qué? Eso es agua. ¿Cómo que agua? Sí. ¡Pero y la gasolina me ha dado esto! ¡Te estafaron! ¿Cómo que me estafaron? Sí, te estafaron. Eso es agua. Esos bastardos me mintieron. Pero yo le he pagado y ponía gasolina. Me parece que te estafaron. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. Tenemos que buscar algo. Una cerilla. Un encendedor. Algo que nos pueda ayudar. Espera, bueno, a ver. Por las dudas podemos tirar eso en la casa. No sé. Ya sé. Vamos a ver si lo podemos prender fuego. Generalmente las casas tienen estas cosas que se pueden prender fuego, ¿entendés? Una chimenea o algo. Bueno, bueno. Prendemos la chimenea y vemos si se puede... Si podemos hacer que directamente se prenda fuego todo. ¿O no? Bueno, podemos intentarlo. Intentémoslo. Yo creo que no perdemos nada. Más que tiempo. Yo no tengo mucho. No lo puedo creer. En serio. No quiero que esto esté pasando. Ahí está. Vamos a entrar. Ya llegamos. Evelyn. ¿Qué? Está más alta. Y mira tu pelo. Mi pelo. Es verdad. ¿Qué le ha pasado a tu cara? ¿Por qué estás sonriendo de forma malvada? ¿Yo sonriendo de forma malvada? Evelyn, ¿por qué me hablas de ese tono? ¿Con qué tono? Evelyn, ¿con qué? ¿Con ese tono? Por lo que calculo ahora tengo que ser adolescente y ya se hizo de noche. No me queda mucho tiempo. Tengo hasta el amanecer aproximadamente. Sí. Ah. Tengo algo. ¿Qué? Encontré algo muy interesante en tu coche. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¡No! Evelyn, ¿qué es? Es un hacha. ¿Por qué tenías esto en tu coche? ¿Qué? ¿Por qué tenías esto en tu coche? ¿Por qué tenías esto en tu coche? Porque a veces soy leñador. Leñador, claro. Evelyn. ¿Qué? No me hables así. Bueno, para. A un metro de mi. Esperá, 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 esperá. Tenemos que evitar que esto pase. Tenemos que evitar seguir siendo el Inexe. Vení, vení. Vamos a entrar a la casa. A ver. Una forma de prender fuego a la casa. ¿Dónde hay? Acá hay un fuego. Tendría que poder encenderlo, ¿no? A ver. Ahí está. Mirá. Todavía enciende. ¿Y si le tiramos agua? A ver. Yo no sé si va a funcionar eso. Ah. Creo que no funcionó. No. Creo que no funcionó. Se ha quedado ahí. Se quedó trabado el balde. No sé cómo es. Capaz se quema el balde. Creo que estoy desafiando las leyes de la física. No sé. No está pasando nada. A ver. Acá. Acá. Para prender el fuego. Para prender fuego. ¿Qué? Funciona. No funciona. Ok. ¿Y qué tenemos que buscar ahora? Cerillas. No sé. Algo que pueda encender todo esto. Algo que pueda prender el fuego. ¿Tienes un mechero? No, no tengo un mechero. No tengo nada. Lo único que tengo acá es esto. Es que... ¡No! Pero vos me preguntaste que qué tenías. ¡Ey! Deja eso. Pero no estoy haciendo nada. Solo te estoy mostrando qué es lo que tengo. Ya, ya. Vos sabías que sí tenías. Y yo solo te estoy mostrando lo que tengo. Ya, 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 ya. Déjalo. A un metro. Que queda poco tiempo. ¡Ey, guay! A un metro de mí. Estoy a un metro. Metro y medio. Ahí está. Distancia de seguridad. ¿Estás tranquilo? Sí, mejor. Bueno. Tenemos que hacer algo. Pensemos. No podemos seguir así. Si seguimos así, lo único que vamos a lograr es que yo me quede atrapada en este cuerpo para siempre. A ver. O peor, que ese no es el libro. A mí no me mientas. ¿Qué? El libro antes era verde. ¿Qué? Estás inventando las cosas, ¿verdad? Sí, lo siento. ¡Ey! No, en serio. Necesitamos una forma de que esto cambie porque no puede ser. ¿Cómo podemos hacer? No se me ocurre nada. Creo que quiero... Evelyn. A un metro y medio. Ah, sí que sigo creciendo. Y ahora tengo ya todo mi poder. Hola. Evelyn, no. A un metro y medio te he dicho. ¿Un metro y medio qué? Un metro y medio. Deje ese hacha. ¿Qué es eso, corta? Quita. ¡Vení! No, no. Tengo que buscar una manera para detener esto. ¡Dani! ¡Dani! ¿Qué? Yo no sé qué hacer para controlarlo. No sé si eres tú o no. Te estoy hablando bien, guardé el hacha. No sé qué hacer para controlarlo, Dani. Tengo que... Tengo que... No, pará. Vení, pensemos. Ahora que estoy cuerda, antes de que me vuelva loca, de nuevo. Vení. ¿Qué? Necesitamos pensar. Necesitamos una solución y la necesitamos rápido. La luna ya se está escondiendo. Ya sé lo que... Me queda solo hasta el mediodía. ¿Dani? Ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué? Voy a prender fuego a mi coche y lo voy a estirar contra la casa. Pero no sabemos si eso va a funcionar. Hay que intentarlo. ¡No! ¡No! ¡Quita! ¡Viva de acá! ¡Quita! ¡No! ¡Que no! Evelyn. Evelyn reacciona. Evelyn. Solo quiero darte un abrazo. ¿Y ahora qué hago? Evelyn. Evelyn. ¡Vení! ¡Que no! ¡Que no! Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. ¡No! ¿A dónde vas? ¡No! ¡No! ¡El sol ya está saliendo, Evelyn! ¡No! ¡Fuera! ¡Que está aquí! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Esto se va a acabar ahora! ¡Vení! ¿Qué haces? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Creo que sí. Creo que voy a poder. Creo que voy a poder. ¡Vení acá! Creo que voy a poder. Creo que voy a poder. ¡Sí! 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 ¡Se está incendiando! ¡Se está incendiando! ¡Evelyn! ¿Qué? Evelyn, este es tu final. Evelyn ya no existe. ¡No! ¡Sí que existe! ¡Se está quemando la casa! ¡La casa se está quemando! ¡No! 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 ¡Todo está ardiendo! ¡Todo se va! ¡No puede ser! Evelyn, ya estás bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que te habías transformado en lina.exe. ¿Cómo que qué? Y me querías matar con un hacha. ¿Qué? No entiendo nada. No me acuerdo de nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué la casa está en llamas? Porque tuve que estrellar mi coche por la maldición. ¿Qué maldición? ¿Qué maldición? Tampoco te acuerdas. No, no me acuerdo de nada. Bueno, Evelyn, ya estás bien. Eso es lo importante. Pero, pero, ¿cómo que te intenté matar? Muchas veces. ¿Cómo que te intenté matar? Muchas veces. No me lo creo. ¡Muchas veces! No pude haber hecho eso. No pude haber hecho eso. Bueno, vámonos. Ya no tengo coche. Pero, ¿y qué? ¿Nos vamos? Pero, pero, o sea, me estás diciendo que te intenté matar y que nos vamos nada más. Y sí, va a venir la policía. ¡Borramos! ¡Policía, no! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias. 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 Gracias.